Han crecido las flores de un jardín solitario Más espinas Y a este castillo me aferro hoy ¿Cómo es que te llamas? ¿Dónde es que te marchas? ¿Puedes decirme? En el jardín que te ocultas hoy Tu calor es tan real Quiero ser aquella flor que en tus manos se escondió Pero sé que ya Te ruego que no Sonrías así Seas así Junto a ti el destino no me dejes estar No hay un nombre por el cual llamarme Yo nunca podré Darme a ti Mostrarme a ti No puedo enseñarte Qué tan débil ser Detrás de un antifaz me oculto al verte Pero aún te amo El jardín solitario Una flor ha crecido Me recuerdo a ti Si mi antifaz es entregarte Esa flor Esa flor Esto ya no puede Continuar lo sé muy bien Solo tengo que esconder Esta fe Realidad Me da miedo Yo sé Qué tonto es Más temo que Me abandones tú También en el final Por eso al antifaz debo ponerme Y ahora lo ves Puedo hacer Aquí crecer Una hermosa flor Que igual a ti será Que vivo como tú En el mundo Y aún te amo Aún te amo Volviendo esa vez Si con valor Que hubiese yo Enseñado lo que realmente estoy Habría sido todo muy distinto Y ahora lo ves Te perdí Y sigo aquí Dentro del castillo Que cayendo estoy Buscando el antifaz Hecho a pedazos Y aún te amo 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 Y aún te amo